¿Qué es la falsificación de documentos? Gerardo Mejía, diputado local del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Código de Defensa Social para calificar de delito grave la falsificación de documentos. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de la Procuración de Administración de Justicia para su análisis y discusión. Este fenómeno que ha venido dándose últimamente en el Estado, y que bueno, creo que desafortunadamente se ha vuelto la igualdad constante, que es la falsificación de documentos. Según lo que hemos realizado en nuestro estudio, se ha presentado constantemente, no sólo en Puebla, sino en todo el país, una constante falsificación de extractos, de actas de nacimiento y de diferentes documentos, lo que clasifica el Código Civil como documentos públicos. Entonces, hoy lo que estamos intentando promover es que dentro de la Comisión de Procuración, Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.